La Fiscalía, hago un llamado serio a la Fiscalía para que nos digan qué pasó con el candidato de Morena en Acalcín, o que lo asesinaron. Ya hubo una investigación, ya pasó el tiempo y no sabemos por qué, porque lo mataron. Quisiera también una explicación pública de la Fiscalía de qué pasó en el caso de los delincuentes que se metieron al racionamiento de Eduardo Rivera. Creo que es muy importante que máximo el día de mañana haya un posicionamiento. Hubo dos detenidos, según, sí es cierto, ¿vale? Dos detenidos, pues yo creo que ya han de haber dicho algo, ¿no? Y el problema, lo que yo quiero es que no se utilicen o se malinterpreten estos hechos, tanto en Morena como en Acción Nacional. Nosotros nos hemos solidarizado entre esos casos, pero la sociedad merece saber qué pasó, porque lo que no se valdría es que se utilicen esos temas de manera política. Y ese es el mismo caso de Ollegos. Y tú dices, a mí me gustaría que la Fiscalía lo que ya nos tiene es un informe de ese robo, porque no quisiera, en este momento, hacer un juicio a priori de para qué serviría de eso.